Hola, estamos en la Universidad Autónoma de Guadalajara y vinimos a aplicar como siempre un truco. Vinimos a leer la mente de los estudiantes y decidimos ya no estar uno en contra del otro. Vamos a unir fuerzas y vamos a lograrlo. Ok, para eso les vamos a dar un teléfono para evitar problemas en las cuentas y sin importar qué número pongan al principio con ciertas instrucciones voy a adivinarles la mente al final. Pongan un número entero es decir, del 1 a donde ustedes quieran entero positivo en su calculadora yo no lo estoy viendo cada quien pone el que quiera, ¿verdad? Ahora este número multiplícalo por 2 ¿Ya? Ahora súmenle 8 y van a obtener otro resultado, ¿verdad? Obviamente Ok, obviamente A este nuevo resultado divídalo entre 2 Quítenle ahora el número que pensaron en un inicio ¿Ya? Bueno, ¿Llegaron a un número de una cifra? Sí Ok, espérate, pero tranquilo Ahora piensa o asígnale una letra del abecedario en base al orden que te tocó el número por ejemplo, si sacaste un 1 asígnale la letra A del abecedario si te salió un 2 asígnale la letra B Tienes el número ahí, ¿verdad? Sí Y sabes qué letra le tocó del abecedario Sí Ahora muévete la siguiente letra del abecedario y asígnale un animal que empiece, ¿ya? Ahora le doy a adivinar lo que pensaron ¿Qué piensan de que elefantes hay en Dinamarca? ¡No mames! Sí, yo pensé de eso Es neta, pensé que ibas a ir a un número algo así Sí, eso es fuerte ¡No mames! ¿Elefante? ¿No funciona? Es que sea lo único que hay y ando buscando otro Y Dinamarca pensó, ¿verdad? Sí Como se habrán dado cuenta este truco es muy similar al de iguanas no hay en Dinamarca que lo pueden ver si no lo han visto aquí, revisen este video con la variante de que este truco tiene más álgebra y si ustedes se lo quieren aplicar a alguien es muy fácil solo sigan todas las instrucciones que dio el profe que finalmente nos dirigirán al número 4 nos van a orillar a que digamos el número 4 el número 4 en el abecedario corresponde a la letra D y si ustedes tratan de pensar un país que inicie con esta letra pues no van a encontrar ninguno a mí no se me ocurre solo pienso en Dinamarca y con la letra E generalmente la gente va a pensar en elefante así que vayan aplíquenlo y lean la mente de los demás A ver, ¿y tú qué piensas que hay elefantes en Dinamarca? ¿Yo qué? ¿a qué país llegaste? a Dinamarca ¡ay sí! pero no era elefante ¿qué era? iguana pero el siguiente de la D ¿qué letra sigue? la I, ¿no? ah ya, es que nos confundimos entonces sí, sí se ve aquí en Inglaterra ¡ay! Inglaterra ¿cuál? con D tenía que darte Inglaterra pero tienes el número 4 ¡ah, fail, fail!